El Complejo Peralta Ramos Es una propuesta recreativa de la escuela de fútbol para chicos entre 4 y 12 años Y también tenemos un grupo de preadolescentes de 13 y 14 años Donde bueno, por ahí la actividad es un poco más específica para la edad Los chicos vienen a aprender y a divertirse sin ninguna competencia Si, tal cual, la idea nuestra y nuestro principal objetivo es esa Que los chicos se diviertan, que la pasen bien, que disfruten, que compartan con los amigos Y bueno, la competencia, más allá de que compartimos con otras escuelas Y jugamos partidos con otras escuelas de la ciudad y de la zona Es siempre recreativa, no nos interesa demasiado el resultado Más allá de que a todos los nenes obviamente les gusta ganar A nosotros también, tratamos de minimizar el resultado Y que bueno, hacer hincapié en el jugar, en el compartir, en el divertirse El juego en sí, en realidad ¿Ustedes también hacen encuentros con otras escuelas? Sí, nosotros tenemos actividades martes y jueves acá Y los sábados, de acuerdo, si nos visita una escuela amiga o visitamos a alguien Es acá o en otro lado, dependiendo de eso mismo, ¿no? Siempre los sábados, generalmente todos los sábados Hacemos partidos con otras escuelas Generalmente dos son acá en el complejo Y dos sábados al mes salimos a compartir con distintas escuelas de la ciudad Y con los alumnos de la propia escuela del Complejo Peralta Ramos ¿También hacen visitas cada tanto a alguna parte del país? Sí, nosotros hace un tiempo ya que estamos visitando ciudades como Tandil, Valcarce, Pinamar, Villagesel Donde participamos de eventos un poco más masivos y un poco más grandes y prolongados obviamente Donde participamos siempre con el mismo objetivo De jugar, de divertirse, de visitar otras ciudades Y bueno, donde también tratamos de que participe la familia Para nosotros es importante que los chicos estén acompañados Obviamente no solo por nosotros, sino que los papás que los quieran acompañar Se quieran sumar, papás, hermanos, familiares, lo puedan hacer Nosotros siempre tratamos de organizar e invitar a los papás que quieran sumarse Y desde lo que es el transporte y toda la movilidad y toda la logística Tratamos de armarlo no solo para los chicos, sino también para los papás que puedan participar Y también contanos que a fin de año haces un evento a nivel nacional Sí, nosotros ya, este es el séptimo año que hacemos un encuentro de escuelas Un encuentro nacional de escuelas de fútbol Que esto ha surgido en principio Nos venían a visitar escuelas de Rosario, de Córdoba, distintos lugares Que nos hemos ido haciendo amigos y han venido a visitarnos año tras año Y hace siete años que hemos coincidido en invitar a varias escuelas Que nos venían visitando en una fecha para que todos nos puedan visitar Y podemos hacer un evento multitudinario Donde participan cerca de 1500 chicos Donde hacemos 20 canchas, donde sigue participando la familia Y donde la metodología es la misma, el juego, la diversión Brindamos excursiones a los chicos que nos visitan Para que sea eso, no solamente jugar y compartir Sino también disfrutar de esta ciudad que la verdad que tiene un montón de cosas para brindar Bueno, los padres que estén viendo la nota Que no duden en acercarse y consultar para inscribir a su chico Sí, tal cual, invitamos a todos los papás que quieran participar A todos los chicos que se quieran acercar Quieran participar de una clase para ver cuál es la metodología Cuál es la dinámica, si les gusta, si se sienten cómodos Sobre todo, están totalmente invitados para que participen sin ningún compromiso Y bueno, decían sobre todo los niños los que decidan si se suman o no Porque en definitiva son ellos los que deciden Y son a ellos a los que tenemos que convencer Y la verdad que siempre apuntamos a eso A que los chicos se diviertan, compartan Y bueno, se vayan con ganas de volver al complejo y a la escuelita Muchas gracias Daniel Gracias a vos Escuela Formativa de Fútbol del Complejo Peralta Ramos Para chicos de 4 a 12 años Jacinto Peralta Ramos y Vertis 155-19-0950 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!